Miren, primero hay que conocer cómo se integra un partido político. Miren, donde hay organización local, la organización local elige a sus dirigentes y elige a sus candidatos. El candidato a la presidencia no tiene vela en esa tierra. En el caso de esta señora, ella es la secretaria general del partido en el departamento de Zacatepeque. Y las bases del departamento de Zacatepeque la nombraron a ella. Yo puedo estar a favor o en contra, pero mi opinión no tiene nada que ver con el asunto. O sea, yo no puedo venir y decirle, ah sí, miren, señores de las bases, a ella no. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley es que las democracias, aunque no son reales, en la mayoría de los casos, se den como parte del proceso dentro de los partidos políticos. Cuando uno respeta lo que las bases dicen, se corren riesgos. Se corren riesgos sin que hayan personas que sean nombradas, que no necesariamente tienen las expectativas al 100%. En el caso de esta señora, yo no tenía ni noción de su afición por los temas de belleza y el exhibicionismo. Ella nos llamó poderosamente la atención antes de ayer, que principian aparecer fotos de ella. Ella es, hasta donde tengo entendido, ex señora Guatemala. Y participó en eventos de belleza, pues ya de señoras. Y algunas de las fotos que aparecen ahí, son fotos que ella utilizó para el concurso de mi señora Guatemala. Por enemistad con alguien, me dice, no conozco, ¿con quién? Le principiaron a sacar todas las fotos. Lógicamente es alguien que tenía un banco de fotos de ella. Quien sea, no sé. Ella vino y se acercó. Y me dijo que si le hacía el favor de defenderla. Entonces yo le pregunté, ¿cómo quería que la defendiera? No sé, me dijo, usted tiene que ver cómo me defiende, porque su deber es defenderme. Y yo, yo, discúlpeme, ¿cómo quiere que la defienda? Si usted sale con un mini calzón. En una foto, con la pierna cruzada, vestida de conejita. Es que yo me puedo tomar las fotos en mi casa. Le dije, mi señora, y usted en su casa tiene un rótulo de malboro detrás de usted. ¿Cómo quiere que yo la defienda? La señora se enojó, porque ella considera que yo tengo que salir a la defensa de ella. Resulta que a raíz de eso, descubrimos también, que la señora estaba regalando bolsas de comida. Algo que nosotros pusimos como una regla de oro, que no íbamos a hacer absolutamente ninguna acción que pudiera ser interpretada como la compra de voluntades. Ni una sola. Porque si decimos nosotros que lo que hay que fomentar aquí es la participación y la conciencia ciudadana, no es con laminitas, no es con bolsitas, ni con chucheritas, como se lo ve. Y resulta que ella se puso a regalar, para mejorar su posición o mejorar su campaña. Nosotros se lo hicimos. La señora del día de ayer se le habló, producto de lo que ella dijo, que no tengo por qué comentarlo en público. O sea, me reservo el derecho de ese, de mantener la cuestión, porque hay cosas que podrían ser penales y las estamos evaluando si las aplicamos. La señora se fue molesta. El partido tomó la decisión, el partido tomó la decisión, de someterla a un proceso interno al tribunal de honor. No, la señora va a ser convocada. La mayoría de la gente nos ha pedido que la echemos. El problema no es que yo no la puedo echar. Es que tenemos que respetar lo que la ley electoral y de partidos y los estatutos definen. Entonces ella tiene que ser pasada a un tribunal de honor. Ese tribunal de honor, yo esperaría que la sanción y la señora sea expulsada del partido.